Parece Parece que la vida me pagó contigo Por ti valió la pena todo lo que yo he sufrido Y te quiero aquí conmigo Para siempre mi amor Yo quiero que esta historia dure para siempre Y tenerte a mi lado cada que yo me despierte Quiero que seas mi presente Y en mi futuro estés tú Tú eres sin lugar a dudas lo que yo más quiero Y siento que me brinca el pecho cuando yo te veo Mi pedacito de cielo Tú eres todo para mí Y aunque pasen los años yo te seguiré queriendo Y caminaré de tu mano hasta hacernos viejos Y hasta que se acabe el tiempo Te amo desde el día en que te conocí ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres sin lugar a dudas lo que yo más quiero Y siento que me brinca el pecho cuando yo te veo ¡Gracias! Mi pedacito de cielo Tú eres todo para mí Y aunque pasen los años yo te seguiré queriendo Y caminaré de tu mano hasta hacernos viejos Y hasta que se acabe el tiempo Yo seré solo de ti Te amo desde el día en que te conocí Te amo desde el día en que te encuentras Y hasta que te encuentras